Hola, ¿qué tal chicas? Hola, ¿qué tal chicas? Hola, ¿qué tal chicas? La señora presidenta de Valencia y presidenta de honor de Casa Caridad, doña Rita Barbera. Un vínculo fundamentado en la plena coincidencia de objetivos, en la más absoluta complicidad, en una profunda colaboración y apoyo entusiasta y sin fisuras. El nuevo hito que supone este centro de gran calado social, que convierte a Valencia en pionera, en adelantada una vez más y en líder de solidaridad. Está ubicado en el barrio de Benicalap y destinado a personas convalescentes y sin hogar. Quiero repetirlo, destinado a personas convalescentes y sin hogar. Ese es el objetivo y no otro, que incluía también un albergue para familias, una escuela infantil, un comedor y un centro de día ocupacional. Que Casa Caridad va a construir en una parcela de más de 3.000 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento de Valencia, desde la consideración de que ese suelo urbano no podía tener mejor, y repito, mejor destino, que acoger una iniciativa única, solidaria y repito, pionera. Todos, todos, debemos hacer un esfuerzo de comprensión, desde el convencimiento de que no se debe engañar ni mentir a los vecinos con falsas declaraciones ni con intereses espúrios sobre el destino de este centro, del que pronto, estoy segura, se sentirán orgullosos los vecinos de Benicalap. Creo que debemos de contrastar la información y evitar la fácil manipulación que lleva a la confusión, para que hasta el último vecino conozca la importancia y trascendencia social de esta iniciativa que promueve Casa Caridad. Y digo más, y digo bien alto, a mí que me chillen y que me insulten por solidaridad, me honra.